Música Hay dos cosas importantes, buscar a Dios y la segunda ser como uno vive. Buscar el rostro de Dios siempre y ser como uno ve y no disfrazarse. A mí me parece a mí que la única respuesta da en la Virgencia, la verdad nos hará libres. Y la persona de Jesús, por lo menos en el caso mío, me ayudará inmensamente a ser mucho más libre, mucho más fácil, más comprensivo, de enterar a las personas como son, no ser positivos, no ser legalistas, no ser prepotentes. Música Increíble, pero lo que más me alegra piense es cuando doy el perdón de Dios en la confesión. Encuentra tan hermoso eso de poder transmitir la fuerza del perdón, eso de poder transmitir la mente de Dios. Música Música Más cerca de los pobres, más parecida a la iglesia, este sueño de Jesús. Estamos viendo una iglesia con demasiada estructura, con demasiado equipaje. Y creo que cristiano debe ser mucho más viajero, más agil, más dinámico. Muchas gracias. Música 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 Música